Creo que he puesto sin creer... Es buen mapa, Shadows of Evil, payaso. O sea, porque te he puesto el mapa de Esmeralda. Pero si... Pero si Shadows of Evil es buen mapa. Sí, sí. En fin. Que sí, que sí. Entonces, ¿por qué no lo puedes? Porque no me viene bien ahora. Ya. Seguro. Fue un Shadows of Evil. Sí, sí, sí. Luego, luego. Más tarde. Venga, ya hacemos la espada. Sí, sí. Ahora, ahora. Aparecemos juntos, qué cojones. Hay que activar la energía. Sí, se aparece juntos. ¿Qué? Tenemos que ser tres para que aparezca uno al otro lado. Por ejemplo, cuando una hora pasaba eso, sí. Pues no me acuerdo, la verdad. Mira tu cama. Es en la otra zona, ¿no? Donde está la camilla. Sí. Es que si le das al cuadrado en la camilla suena como... Como si estuvieran torturando a alguien. Mira, llevo... No juegas... Nadie juega a zombies. Que estoy tan acostumbrado a jugar. Solo que iba a comprar ya el QR de este. Yo juego. Solo que tú... Sí. Ah, yo juego de tú. Sí. ¿Por qué? Porque me robas la barrera... Bueno, increíble. No voy a decir nada. ¿Qué nivel eres? ¿Qué prestigio eres? Ah, tres. Cuatro. Bueno. Oji. Que yo no... Sí, pero yo no era el que se pasaba todos los días, todas las tardes jugando zombies. Porque no tenía nada que hacer. No tenía nada que hacer y tampoco tenía nada que hacer, ¿eh? No tenía nada que hacer y ahora tampoco tenía nada que hacer. Y ahora tampoco tenía nada que hacer. ¡Hmh-hmh! Eh-h-h-h-h-h-h-h-h-h. La contrabandista, vamos a campear los dos aquí, en la puerta esta 5.000 cuesta, me cago en sus muertos La puerta No, la contrabandista Ah, la puerta Ah, la puerta la se ha abierto Si Bueno, 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 bueno Espera, que estoy tan acostumbrado a Cold War Que Generación de cristal Mira, ¿sabes qué? Estoy incluso por subirme la sensibilidad ¿Qué es la bonificación? Por dos Espera, me voy a subir la sensibilidad Madre mía, el 6 Pero ¿a qué estoy jugando? Bueno, en zombies está bien En zombies tampoco hace falta tener una precisión ahí Ya Pero yo en multi me mareo, con mucha sensibilidad No, no, no Venga acá Pues en zombies me tienes En zombies me tienes salvado bastante, la sensibilidad falta Ya, es que salva Porque te haces Empiezas a hacer así Y los zombies no te dan Ah, sí, ¿sabes? Como estuve subiendo tu cámara y todo Ah, claro Yo puedo seguir abriendo puertas, sí Pero si he visto yo todas las puertas Sí Todas las puertas, ¿sabes? No cuela, ¿no? ¿Qué haces? ¿Tú eres retrasado? Sí Te enfadaste Mucho Mucho No puedes ir abriendo puertas ¿Qué es esto? ¿Por qué tiene que ver eso con el parquecojo de ese puto Kaboom? Estoy hasta el cuello de miedo de zombies y munición Son 800 puntos Ganan 400 Eso, 400 Para cada uno Y Han matado a todos los zombies Si nos pudimos hacer más de mil puntos Que lo no Vale La cosa es quejarse Sí, claro Eso siempre Solo te quejas Solo te quejas Podrías venir a abrir puertas Y ahora Qué vaso Uff Eh, 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 eh Ya veo que esto Me ha acabado de meter de fondo Qué cojones Dempsey rompiendo la cuarta pared Sí, sí ¿Te has comprado una contrabanda? ¡Ah, payaso! ¿Qué? Sí, pues Luego vas a comprar tú solo todas las puertas En nuestro mapa ¿Qué decirles? A ver, Luis, si me dejas hacer puntos No No, es por molestar Es que... ¿Abre puertas? ¿Por qué? ¿Abre puertas ahora? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Tú empiezas a abrir todas las puertas? Por aquí no abrimos, abrimos por el otro lado ¿No quieres campear? Sí Ya está Deja de llegar Tú eres muy campero, entonces Tú eres el campero Ah, yo sí me compro de eso Ahora utiliza esto ¿Te puedes seguir comprando Titan o esas cosas? Es verdad, Titan Estos sí que son zumbis Estos sí que son zumbis No los colgual Es verdad, Titan No me comparo Es que... ¿Qué zumbis prefieres? A ver Hombre, yo prefiero estos Hombre Es que tienes ese... Tienes ese... Ese... No sé, tío Clásico Estás siempre en tensión A ver, si me pones a elegir Yo me pongo... Yo me quedo con los de Blacos 1 Pero... De Blacos 1 De Blacos 1 De Blacos 1 De Blacos 1 Aquí está El fumbis son los que van a ver Sua mejor al fumbis, eh De Blacos 1 Sí, de Blacos 4 seguramente Sea EINSTEIN EINSTEIN Se llama EINSTEIN La contrabandista mojarada Sí EINSTEIN ¿Qué es el? De Albert Tienes Que es un tío en la chapa Si me da el P40 Bueno, yo estoy viendo la canción en el BOTOS 1 Se me escucha muy baja a mí EINSTEIN Mira, ven aquí Hay un bug que te da 5000 puntos Esto, esto si que está guapo Lo de disparar a un zombie 310 puntitos Esto si mola Ah, ¿estás muerto? Acabo de morir Para que te la goces Me acaba de doler un poco Los ojos verte Que acabas de matar Que no podía pasar No podía pasar, inútil Ven acá Esto es un glitch que te da 5000 puntos Ven Tienes que meter aquí No Ven, métete No, no Ven No No quieres ducharte en sangre Se te pone la pantalla roja Lo que se extraña bastante ¿Qué? ¿Sabes lo que es? ¿Qué? En plan En Cold War ¿Eh? Y esto no Es que hay Es que hay ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La mierda esta Tú ¿Cómo se llama? La rareza La rareza Por el hecho Un poco de más El doble tiro Hombre, la verdad es que sí Es que dispararon Dispararon a una bala Que salgan dos Por lo menos tontería Pero se nota A ver Hablando de doble tiro Me lo debería comprar Voy a pegar un doble tiro primero No quiero No quiero No quiero No quiero Tengo doble 500 Justos Que locura Ah, que locura Ahí está Mira mis puntos Jaja Me quiere Eh Quiero que este es el último ¿Quieres tirar de caja? O pillar Pizcola O lo que sea Tienes que hacer algo Luis Luis A ver Luis ¿Quieres hacer algo o no? ¿Dónde hay que tirar de caja algo? No Vamos, porque no Voy a perder los puntos Hostia La conexión No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Cuidado, monstruo! ¡Muerto! A ver, payaso. Joder, ¿qué? ¿Qué? Con potencia de la caja, la siguiente arma me sale mejorada, ¿no? Sí. Nada, ¿qué cojas tú? No te falta la prisa esa. ¿El de qué cojas tú? El aniquilador no cuenta, ¿no? Eh, no. Vamos, no lo sé. Vale, entonces si yo cojo esto, me sale mejorado. Casi me matan por un momento. Qué reico. ¿Qué? Mira, choca, choca contra esto. Se escuchan botellas. ¿Qué? Sí, ¿verdad? Se escuchan como botellas. ¿Qué arma llevas? ¿Qué arma llevas? Para decirlo de un Z. ¿Qué? TSH y... pos quemados. Yo te he mejorado la MP40. Me has dado la MP40. Bueno, no hace más de cogerla. La cojo. ¿A qué cojas tú? Pero que quería coger la MP40. Me entro bien. No, es que me ha dado la MP40. No, es que tú quieres la MP40 mejorada. ¿Qué será, eh? Voy a probar mis puntos, tú. Es lo que estás haciendo de bola para ti. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uh, vamos, vamos, vamos. ¡Imita culo! Increíble ¡Tiva lag, no? Sí, por un momento sí Pero no se si ha caído por tonto o por lag La verdad es que no tengo ni idea Me hace mucha gracia como revive Oye tío Este juego no se que pasa tío Que no deja de deslizar a veces Entonces no entiendo ¿Qué es eso? ¡Toma esto saco de gusanos! ¡Muele! ¡Muele! ¡Toma esto chupa huesos! ¡Toma esto saco de gusanos! La verdad es que tiene agallas ¡No va a rendirse! ¡Muele! 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 ¡Mi de encer тут! ¡Mi de encer zuca! ¡Muele! ¡Mi de encer ¡Encer su juego! Menos mal que he dicho, a ver si toca No entiendo ¿No está en la Wundersis? Si A ver si se me toca Están solo las revidas del mapa, ¿no? Ehhh, no, en Kino del Totem, por ejemplo, están todas Ah, es verdad La que no hay es Electric Cherry Esa es Pero al principio si que estaba, ¿eh? Si Es que yo me acuerdo que en la primera partida que jugué Tire de ventajadicto y... Y me salió... No, perdón, ventajadicto no La saqué de la Wundersis No se puede la quitar, ¿no? No se puede la quitar Ya yo tampoco se puede la quitar A mí me gustaba Es que... Electric Cherry en verdad es muy buena a la vida Sobretodo con las más especiales Ahora Si Vale, voy a cenar pizza ¿Chivos? No, no, no No, no Cuando me vaya Nos matamos lo dos Pero Eso, que voy ¿Cómo se dice? ¿Qué pasó? Hostia, tío ¡Hostia! Cuidado, que te suben muchísimos Ya, ya, ya No, a ver si se los vamos a rodear Me salen más ahí Hostia, pero ¿cuántos son, chaval? Vamos a matar Cuidado, que sí Siguen subiendo ¡Joder, siguen subiendo! ¿Ah, tú has muerto ya? Sí Joder Estaban a matar Cuando cuchilles, ve pa' atrás Vele pa' atrás Sí, estaba yendo pa' atrás Pero no sé por qué no iba No, estaba dando pa' atrás Estaba viendo pa' atrás Estaba dando pa' atrás Pero no iba pa' atrás Te estoy diciendo Subnormal Y necesito munición Me necesito armas Y no me estoy quejando ¿Tienes la caja ahí? ¿Por qué voy pa' ahí? He visto de los tufanas Bueno, mientras me voy a quedar yo tufana, ¿vale? La caja no está por ahí Está por el otro lado Ya Pero no voy a ir Estoy yendo de zombies Me conformaré Me conformaré Comprando el STG Digo yo Ah, me conformaré ¿Sabes? Hostia, tú Me han empezado a dar un montón de hostias Y casi me muero Sí, sí Que enganchan Subtuca madre Hostia, me ha quedado flipando Pero ha sido como las cuatro hostias o cinco de golpe Muero, muero, muero Imposible, imposible salir de ahí Esto es más bajas que tú ¿Qué es esto?